Artigas, 19 de septiembre del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de InfoTREX. La Asociación Española realiza la exposición El viaje a la especiaría de Magallanes y Elcano. Se realizó la feria Reambientando de Exposición en Plaza de los Niños durante todo el fin de semana. En la propia feria, la Dirección de Tránsito Municipal presentó stand sobre la contaminación sonora. Se llevó a cabo con total éxito el evento solidario PIXAPAP de Rotary Club Sembrador. 100% de ventas en el último remate de pantalla a Uruguay junto a Gastón Araujo. Este fin de semana se llevó a cabo el Congreso de Ediles. Se presentó un detallado estudio sobre la realidad en la frontera con Brasil. Se realiza un balance para seguir trabajando en pro de la mejor atención a sus usuarios en Policlínica Cobasso. Sábado 24 en el Auditorio Municipal a las 19.30 horas videoconferencia con el doctor Henry Cohen. Las selecciones juveniles de Artigas visitaron a Peñarol en el complejo de alto rendimiento Mirasol. Independencia y Garzón igualaron 1 a 1 por la octava fecha del torneo Apertura. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes damas y caballeros. Nosotros comenzamos con la edición central de Info 3 en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión. Conjuntamente con Artigas Televisión Canal 3 en nuestro Facebook. Artigas Televisión en los dos cables, en el cable en Bella Unión y en Vera TV para todo el mundo. De esta manera comenzamos ya con el desarrollo de las noticias. En la tarde de hoy la Asociación Española de Artigas invita a toda la población a participar en la exposición itinerante. El viaje a la Especiaría de Magallanes y El Cano de la Embajada de España, la Embajada Española. Con las presentaciones de talleres de canto libre y danza flamenco de 1 y 3. En el marco de los 170 años de aniversario de la ciudad, la Asociación Española abrió sus puertas prácticamente todo el mes. Y hoy nos toca a nosotros con la exposición itinerante de la Embajada de España. Se trata de los 500 años de la vuelta al mundo de El Cano y Magallanes. Es una exposición maravillosa donde si recibimos a los estudiantes que esperamos, va a ser muy didáctico. Pero aparte de eso, por primera vez en Artigas, una actividad en comunión con la Embajada. Luego en la inauguración vamos a tener el cuerpo de danza de 1 y 3 que va a bailar paso doble y flamenco. Y luego el coro polifónico de 1 y 3 también que va a cantar. Y mañana a las 18.30 tendremos la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Así que esperamos a toda la gente que siempre nos acompaña y aquellos que tengan curiosidad por ver esa exposición maravillosa también. Va a estar abierto todo el día de las 9 de la mañana hasta la hora que termine las actividades, tipo 8, 9. Todo en el marco de los 170 años de la ciudad y luego de pasado mañana también seguirán las actividades en la Asociación Española. Sí, la exposición va a estar hasta el viernes y el lunes arranca 1 y 3 con su exposición de los talleres donde en el mismo salón también va a estar la Fundación Pérez Scremini y la Asociación de Diabéticos del Uruguay conjuntamente con el grupo de Padres de Amor Exigente. En los salones de la Española van a poder apreciar durante toda la semana también exposición muy interesante y asesoramiento con respecto a la diabetes, a la Fundación Pérez Scremini y a información de qué se trata Amor Exigente. Así que continuaremos hasta el último día del mes con las puertas abiertas. Cientos de personas visitaron este fin de semana la Feria Reambientando, organizada por la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna Artiguense en Plaza de los Niños. Nosotros estamos felices realmente porque si bien es algo inédito en el departamento logramos concientizar un poco a la gente que viniera para... porque nosotros lo que realmente queremos es aprender, ¿no? Es aprender, invitamos a las intendencias, a las otras intendencias del país que realmente vinieron hicieron ayer una hermosa exposición y nosotros somos agradecidos a ellos. Esto va a seguir porque se extiende departamento por departamento. La próxima va a ser en cero largo. Pero nosotros lo que queríamos realmente era incluir a la sociedad a que se integre y que asuman la responsabilidad de ellos en el cuidado principalmente de los contenedores, por ejemplo, de los basurares endémicos, que nosotros hemos terminado con un montón de basurares endémicos, pero queremos realmente terminar con todo. La inversión que hace la intendencia es muy importante, ¿no? Tanto con la cantidad de contenedores, ahora decimos una compra grande de 700 contenedores, esa planta es muy cara también, la planta ya está en Artigas, ya se está haciendo la base para hacer el galpón. El intendente es una inversión muy importante y necesitamos la colaboración de la gente. Director, también se busca con esto no solo la limpieza, sino también generar mano de trabajo a través de la planta clasificadora y también más seguridad para los trabajadores. Fundamentalmente la seguridad para los trabajadores y mano de obra justamente es lo que estamos ultimando detalles con el intendente, si se va a hacer cooperativa o si se los va a tomar como funcionarios, que es lo que anhelamos nosotros. Nos encontramos ahora en el stand de alumbrado público, gracias a Seguidor por recibirnos, un stand que muestra aquí. Sí, y muestra la evolución de las lámparas, ¿no? O sea, tenemos desde las de mercurio, que fueron sacando, fueron desapareciendo, y después las de sodio hasta llegar a las LED. Las LED, tenemos diversos tipos de LED, como pueden ver allí, inclusive los focos también, más potentes. Ahora es todo LED, de acuerdo al medio ambiente, ¿no? Y también tenemos las que son solares, que también se está previendo para utilizar más bien en campaña. ¿El consumo cuál es, digo, o la potencia que tienen para alumbrar? Y la potencia viene a ser la misma que las que vemos acá en la ciudad, simplemente que son con panel solar. ¿El ahorro es muy grande? El ahorro es bastante grande, bastante grande, sí. También nos llamó la atención, miramos acá con la cámara de Marcos, tenemos la muestra de una caja con una descarga eléctrica, ¿no? La muestra de una caja con descarga eléctrica, sí, la misma caja esta es de telegestión, es la misma que tenemos a la izquierda, que ahora nos está mostrando Marcos. Esta caja es la nueva, la que está mostrando Marcos ahora, y después de un rayo quedó así. Después de un rayo quedó así, exactamente. Después también vemos otras luminarias. Otros tipos de luminarias, son indumentarias que utilizamos para hacer el tendido de cableado, porque también hacemos la plantación de columnas en todo. Ahora estamos trabajando en los proyectos nuevos, en calle 25 de Agosto, Manini Ríos, y el General Flores. Y ahora también empezamos en Julián San Vicente. ¿Con cuántos funcionarios está trabajando aproximadamente el equipo alumbrado? Nosotros estamos trabajando en tres turnos, aproximadamente unos ocho funcionarios por turno, también con el apoyo de la gente de Uruguay Trabaja, también con el apoyo de ellos en la plantación de columnas. En la primera feria ambiental, la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental exhibió su stand basado en el tema de contaminación sonora debido a los caños de escape de los vehículos. Estamos participando en esto del medio ambiente. Bueno, como ustedes saben, el tema de sonido y escape es una problemática que atañe en estos últimos tiempos. Y bueno, un poco informando a la gente, mostrando algunos caños de escape que aparentemente parecen originales, pero no pasan dentro de los decibeles. ¿Cómo ustedes pueden...? ¡Venés! ¡Nos acercamos! Ahora con la cámara de Marcos Carlos para que nos muestres este tipo de caños de escape. Vamos a empezar por el de la punta. Bien, como tú puedes ver, aparentemente parece un caño normal. Es un gemoto, como decimos nosotros, que lamentablemente no pasa dentro de los decibeles. Hay un promedio estándar de tolerancia de sonido, donde las personas expuestas mucho tiempo a ese nivel empiezan a tener problemas auditivos. Nosotros, para eso, digo, para todas aquellas personas que tengan dudas, cuando van a comprar un caño o que su caño está en situaciones irregular, pueden pasar por tránsito sin la necesidad de que lo detengamos y se le aplique la sanción. Simplemente que pasen, corroboren si está dentro de lo permitido. ¿Sólo de decibeles permitidos? Entre 70 y 75 estarían dentro de los niveles tolerables para el ser humano. Como tú puedes ver acá, tenemos dos tipos de caños parecidos, uno original y uno casero, como decimos nosotros. que esto es original, es bien de fábrica, pero para competición, no para uso cotidiano normal, digamos, en el día a día. Cuando los inspectores, tus compañeros o vos mismo, están en la calle haciendo trabajo de fiscalización y ven algún vehículo de manera irregular con este tipo de artefactos, ¿cuál es una sanción? ¿Se le saca el vehículo? Nosotros lo que hacemos cuando la persona está regularizada, digamos, en su totalidad, a no ser el caño de escape, lo que se hace en la intendencia, en ese caso la directiva que tenemos, es abordarlo, notificarlo, que pase por la dirección con su caño original y devolviendo ese caño que no está en condiciones de circular. O sea, es un poco también, porque muchas veces la gente compra, como tú puedes ver, un caño de fábrica pensando que está bien. Y a veces no tiene el conocimiento de que es un caño que no está reglamentado para circular. Entonces lo que hacemos es notificarlo, vuelve dentro del plazo que se le da, con su caño original y dejando en depósito el caño que no es correcto. Seguimos con otras noticias a continuación. Se llevó a cabo con total éxito el evento solidario Pizza Pub derrota al disembrador. 100% de ventas en el último remate de Pantalla Uruguay junto a Gastón Araujo. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.